En algún momento fue una panadería de Palermo, ¿recordás, Antonio? Denunciada porque se veía sobre las tortas y en las vitrinas... Muy conocida. Muy conocida, en una esquina cercana a Plaza Italia. Las ratas que caminaban sobre los alimentos y lo había grabado... Sobre las tortas, ¿recordás? Y lo había grabado con su teléfono celular uno de los vecinos. Ahora en un restaurante de Palermo. Si que estás desayunando, no te digo que sigas haciéndolo, espera un poquito. Prestá atención porque esto es realmente bastante feo. Medio asqueroso, te diría. Sí, la verdad que sí. Decíamos, restaurante en Palermo, de un conocido chef, restaurante y bar. Dice que lo vendió, que lo había vendido. ¿Que ya no es más de él? No, que tiene un porcentaje mínimo, más que nada de un prestanombres. Sí, sí. Que lo vendió. Me hizo lo que estaban diciendo. Bien, ¿Lorena? Sí, Daniela, así es. Ha sido muy exigente como jurado de Masterchef. Masterchef. Como decía Antonio, algunas versiones indican que habría vendido una parte de este restaurante, que fue denunciado por el periodista Pablo Dugan, quien vino a comer a este lugar y se encontró con ratas arriba de la mesa. Textualmente estamos hablando de roedores, también cucarachas. Y por esta denuncia que se hizo pública, estamos hablando de parte de las acciones de este restaurante, que pertenecen a Germán Martitegui, quien fue conocido jurado de Masterchef y sumamente exigente, como les decía, con los participantes. No parece ser así en su restaurante, que finalmente en los últimos días, por la información que nosotros tenemos en la jornada del día de ayer, clausuraron este lugar porque la realidad es que la higiene no existe prácticamente. Entre las cosas que destacaron cuando clausuraron este restaurante, están exgenuemento de roedores. También estamos hablando de vectores, cucarachas y otros insectos, hongos, moho en las heladeras, las estanterías sucias. Bueno, esos fueron algunos de los puntos por lo cual fue clausurado este restaurante. La realidad es que se hizo de público conocimiento a través de redes sociales por parte del periodista Pablo Dugan, quien había venido a comer. Y también fue un restaurante que estuvo clausurado en el año 2015. Bueno, esto es lo que sucedía aquí, bueno, esperando la palabra de algunos de los dueños. Bueno, veremos qué dicen. Muy bien, estaremos atentos seguramente. Tenés cuidado, Lore. Sí, a ver si me llevan. Ahora uno se pregunta qué pasa con las inspecciones, ¿no? Decimos, un lugar muy lindo en el bar de Palermo, un bar muy moderno. ¿Qué pasa que es un cliente el que detecta esto, el que se da cuenta de que esto pasa? ¿Y aquellas personas que tienen que inspeccionar la cocina? Bueno, yo leí el Twitter de Pablo Dugan que decía que en una medianera había dos roedores. No dijo dentro del restaurante. Eso dio lugar a que la Ciudad de Buenos Aires, que son más cholulos que nadie, vayan al lugar a ver qué pasaba. Fueron y se encontraron con cucarachas. Claro. Ahora yo te iba a decir... La pregunta es qué pasaba si no existía este tuit de... Nada, como usted. ...un cliente curioso o atento, ¿no? Nada, nada. Claro, porque lo que nos garantiza a los clientes es que esto no suceda, son las inspecciones que se tienen que realizar regularmente. ¿Y qué pasaba en la panadería esa, por ejemplo, si los empleados se hubieran cobrado regularmente y ninguno filmaba a las ratas corriendo por las tortas? Bueno, ya vamos a volver, Lore. Gracias.